¡Bienvenida! Y los seres humanos que la hacen El programa de las Grandes Estrellas Internacionales Un programa realmente original en musicales de televisión en el mundo entero Las Grandes Estrellas Internacionales nos entregan su arte Y hacen también un paréntesis para que conozcamos un poco de su yo íntimo y desconocido En charlas amenas, desinhibidas y reveladoras Todo esto de lunes a jueves de cada semana ¡Aplausos! Un programa diseñado única y exclusivamente para el buen gusto de usted Vayamos ahora a una amena, reveladora entrevista Que realiza el periodista Jimmy Fortune A este estupendo y espectacular grupo de rock norteamericano Kiss Saludos al teleautorio de aplausos Y saludos desde luego al grupo Kiss Que está integrado por Jim Simmons Que está a mi extrema derecha Por Eric Carr Que está a mi derecha Por Paul Stanley Que está a mi izquierda Y por Ace Fredley Que está a mi extrema izquierda ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo está? Look at the text that you send us back there Antes de iniciar, amigos, la charla con el grupo Kiss Yo quiero agradecer la presencia de Sarah Morris Quien fugirá como traductora simultánea Ayudándome en esta tarea Muchas gracias, Sarah Yo quisiera preguntarle a Paul Que me quedan más cerca Ustedes han declarado Que no son ni extravagantes Ni exhibicionistas Yo pregunto Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Yo pienso que somos tanto extravagantes Como exhibicionistas Sí, creo que hay un poco de exhibicionismo en todos Nos gusta mucho que la gente nos vea Pero creo que lo nuestro se incrementa Porque nos vemos nosotros Como la fantasía de todos Entonces, crecemos Por ser precisamente una fantasía Somos los sueños y las fantasías De toda una generación Jim ¿Sí? ¿Cómo está? Jim, gracias ¿Al español? Un poco Muy bien Gracias Jim, de nada Algunos públicos Particularmente En Canadá En Europa Han manifestado Que no saben cómo reaccionar Frente al espectáculo Que presenta Kiss Si esta reacción es de simpatía O es de rechazo O es de extrañeza No saben cómo reaccionar No saben cómo reaccionar ¿Cómo se siente? Yo pienso que la cosa más sencilla Que deben hacer Estas personas Es ver las caras de nuestros admiradores Cuando vemos Cuando ven nuestro show Para que vean Qué es la verdadera felicidad Simplemente hay que ver La cara de los admiradores De nuestros admiradores Eso es todo lo que nosotros necesitamos Ven a nuestros admiradores Para ver que lo que nosotros les estamos dando es felicidad Gracias Gracias a ti Jim Eres muy gentil Eric Es obvio Que en ustedes Hay tal vez Más un espectáculo Posiblemente teatral O me atrevería decir Hasta decir Sense Que musical Sin embargo Han vendido Más de 31 millones 31 millones de discos 32 ¿En serio? 32 ¿En serio? Bueno 32 son más que 31 ¿A poco nada más 32 millones? Dije yo Más de 31 son 32 Pero vamos Hay mucho de espectáculo Sea teatral O incluso circense Como he dicho Ya hablaremos del juego Y otros elementos Que no se pueden presentar En discos Y sin embargo Los discos de ustedes Son de un hecho fenomenal ¿Qué tienes que decir A eso? Yo creo que eso te debe de indicar Precisamente Lo que es la música de Kiss Que Kiss No es únicamente Un show extravagante Sino que es más que eso Quizás la extravagancia Cubra un poco la música Pero el hecho De que hemos vendido Tantos discos Dice más Cuando se escucha el disco En la radio No se está viendo el fuego No se está viendo el espectáculo Si la gente no Gustara de nuestra música No escucharía nuestros discos Sin embargo Ace Hola Ace Oh I Sin embargo En los primeros años De Kiss A las estaciones de radio No tenían mucho interés Mucho entusiasmo En tocar la música De ustedes Pese a lo cual Han triunfado Y tienen ¿Qué tienen? 12 discos de platino Y tres de oro Yo creo que al principio Fue gracias a los tours A nuestras giras Que logramos el éxito Creo que estuvimos como 11 meses de cada año en gira Durante los primeros tres años Y creo que fueron las giras Las que nos dieron tanto éxito Nuestros admiradores empezaron a llamar a todas las estaciones de radio Exigiendo que tocara nuestros discos Y recibieron tantas llamadas que tuvieron que tocar nuestra música Yo pienso que lo que es importante también Es que nosotros nunca tratamos de ser una banda amada por los críticos Nos consideramos una banda de la gente Y al principio todos los críticos decían Que esta banda no iba a durar más de tres o cuatro meses Y ahora celebramos nuestro décimo año Este año entrante Y porque esto se lo debemos a nuestros admiradores Porque esto es para ellos Y si los críticos opinan bien de nosotros Que bueno Y si no Pues lo sentimos ¡No, no, no, no! Jean Simmons ¿Cuánto tiempo más va a durar Kiss? 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 Dos pies ¿Cuánto tiempo más va a durar Kiss? Creo que mientras nos quieran nuestros admiradores Mientras nosotros mismos queramos seguir Vamos a seguir Porque nosotros existimos para nuestros admiradores Y únicamente para nuestros admiradores Mientras ellos se diviertan Nos vamos a divertir nosotros Cuando ya no nos estemos divirtiendo Ni los admiradores Ni nosotros Ya no habrá sentido Muchachos ¿No están siendo ustedes un poco demasiado modestos? ¿O un poquito demasiado generosos? ¿O un poco demasiado generosos? ¿O un poquito demasiado? Y la único cosa que realmente importa para ti Es que nosotros hemos llegado al punto En nuestra carrera Donde hemos tenido tanta suerte, hemos hecho tantas cosas, que mucha gente simplemente puede soñar hacer esas cosas. Y para nosotros ya los sueños se han realizado. No estamos aquí porque necesitamos un dólar más o más dinero, sino porque simplemente nos encanta estar en un lugar donde hemos estado. Hemos hecho nuevos amigos. Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, no te conocemos a ti. Para ti, para nosotros, tú eres nuestro nuevo amigo. Y todos los que están aquí ahora. Definitivamente hacemos esto para nosotros también. Cuando uno crece, cuando uno es niño quiere vestirse como vaquero, como un superhéroe, un superman. Nosotros todavía podemos seguir vistiéndonos a nuestro antojo. Es bueno para el alma hacer estas cosas. Es muy bueno. Estamos viviendo nuestras fantasías, Jimmy. Sonreímos mucho, ¿no te das cuenta? Esto es totalmente obvio. Yes, it is obvio. Did you smile a lot? El grupo de algún modo se inició a formar entre Gene y tú. Your group as a group was started by Gene, correct? Yes. Acaba de ver tu lengua ahorita. I just saw your tongue just now. Ya no está. Ya hablaremos de él. Ah, pero no es para ti mi lengua. Well, I don't even want it. Ya hablaremos. Si ustedes dos, Gene y Paul, iniciaron el grupo. Started the group. Mi pregunta es, ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder? The band. We are. Toda la banda. No hay lugar para un solo líder porque hay demasiada creatividad en el grupo. Somos lo suficientemente inteligentes como para decir, tú tienes la mejor idea ahora, tú vas a ser el líder ahora. Nuestro ego se guarda. ¡Bravo! Oh, but that's what I'm going to say. In fact, in fact, any time we think that any one of us is more important than the other, the other member of the group contributes a major, major part to the group. For instance, Ace design of logos in the Kiss name. Paul thought of the name. I did nothing. I just wanted to invent the box. Paul, a Paul se le ocurrió el nombre, inventar el nombre. Yo no hago nada nunca, yo nada más soy parte de Dios. Ya, o sea, nada. Nada, yo no hago nada. ¿Pana? Nada. Por cierto, creo que un solito...